¡Venga, venga, 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 venga! De pasar hambre y frío en las capas a estar ahora así. Vean, amigos, esto es la Casa Hogar Patitas de Amor, donde brindamos acogida a los peluditos y les brindamos sobre todo un espacio donde ellos puedan dormir abrigaditos. Todos ellos están ya acá esperando para que les dejemos sus camas listas. Todos ellos muy contentos porque saben que aquí en la Casa Hogar duermen abrigados. Vean a Bruno, no me deja tender las camas. Bruno, Bruno quiere adueñarse adueñarse de todas las cobijas. ¡Ya, Bruno! Tienes que compartir las cobijas con todos tus compañeros. Vean cómo le hacen cariño a esta peludita. Vean a Rabito que también ya llegó a ocupar su espacio. Luego de que tengamos las camas, les vamos a poner ya las casitas. ¡Vean! Así vamos colocando las casas. Luego también les colocamos algunas cobijas haciéndoles un techo. Acá esta peludita ya está abrigadita. Vamos a ver. Duérmete, duérmete. Vamos a ver quiénes se van. Aquí tenemos a orejitas sin orejitas. Vean. Estamos abrigándole para que ya pueda descansar. Manchitas es la primera en ocupar una casa ya para dormir. Vean cómo es la forma de dormir de Rabito. En las casas pasaban frío. Acá en la casa hogar tiene este piso de alfombra y las cobijas para que duerman muy abrigaditos. Así les cambiamos la vida. Les damos una nueva oportunidad a cada uno de los peluditos que han pasado momentos difíciles de hambre y frío en las ya se están quedando dormidos. Con estas camas abrigaditas provoca quedarse aquí con ellos. Concluimos el día arreglando sus habitaciones, dejando las camas listas para que ellos puedan dormir. Ahora vamos a bajar las cortinas para que duerman muy abrigaditos. Esto es el paraíso de la casa hogar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!